Música 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 Mánaquí pero po pan, bebas pán da sínónan, bebas pán da sínónan ¿Puos na perotón pa gal, othen féltsen me negal, othen féltsen me negal ¿Puos na perotón pa gal, othen féltsen me negal, othen féltsen me negal Ego perotón lirinčin, guurpan sátu lirinčin, lirinčin kiai trago de anón, pa na brie te sopa lón ¿Puos na perotón lirinčin? Ego perotón lirinčin, guurpan sátu lirinčin, lirinčin kiai trago de anón, pa na brie te sopa lón ¿Puos na perotón lirinčin? Ego perotón lirinčin, guurpan sátu lirinčin, guurpan sátu lirinčin, guurpan sátu lirinčin Ego perotón lirinčin, guurpan sátu lirinčin, guurpan sátu lirinčin, guurpan sátu lirinčin Ego perotón lirinčin, guurpan sátu 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 Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Se nadie me cierra, se nadie me cierra Se nadie me cierra, se nadie me cierra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Erasé me darán un sueño de la sangre! ¡San guiura nolperden! La escuché mucho deur bien! ¡Tierga, pergara miren! ¡Galéngueses a leer! ¡Nuchta vére que me ramen! La púlipsa me pér ato sítis ya mi ána en Ego, kata, tarro me sén, a tós es engolaje Ego, kata, tarro me sén, a tós es engolaje Erdén april, skio, maj, skio, la edaprasilisne 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 Ego, kata, tarro me sén, a tós es engolie Gracias por ver el video. 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 Gracias.